Me levanto de la cama tarde, que alegría otro día nace Y así con el pincón, dejaste cada rincón Hoy pensé en el mundo, no sé por qué favor Aunque no nos vea, me vuelvo en un peco que si no fue tan feo Voy a la cocina y abro la cadera, se acaba la leche y todo lo que sea Y abro la ventana y debo que me toque el sol Qué alegría otro día vivo En la radio, una voz me canta Muy buenas noches amor, muy buenos días amor Descienda ya mi amor, vuelvo al ruido del sol Tengo un cigarrillo, aunque no lo veo Es el gritar de coñón y tu prueba Es una chiquilla, sé cuál es tu idea Ya que me dijiste que hago lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero enseñar Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos hasta el día y otra noche fría Una luna llena que brinda tu vida Un beso en el cine y otro de los lazos Las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas Ah bueno oye Las cosas que nos hacen Es el gritar de coñón y otra noche fría Es el gritar de coñón y otra noche fría Una luna llena que brinda, la noche fría Es el gritar de coñón y otra noche fría Y lo que quiero es solo Las pequeñas cosas de otro todo el día Son las grandes cosas que tengo en la vida Un momento frío y si otra noche fría Una nota llena que brinda tu vida Un beso en el aire y otro de todo el sol Las cosas Las cosas, las cosas que nos hacen vivir Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir